En el documento que yo presenté cuando fui candidato, que fueron 26 puntos, hemos resuelto 22, nos faltan 4. Sacar los 3 de la ciudad, logramos ya la primera parte, la primera etapa de liberar, la vía estaba muy complicada, tener los recursos para eso, que no son recursos públicos sino recursos privados. Si no hubiéramos tenido los dos problemas de los penales, estuviéramos en una condición estadística mejor que cualquier Estado de la República. Hemos traído 149 empresas sin incentivos, sin entregar beneficios, por la confianza que se han generado para la inversión. Hemos logrado superar y bajar los niveles de pobreza de una manera extraordinaria. De 20% de pobreza la hemos bajado a 14 y dijimos como meta bajarla a la mitad. En estos dos meses creo que la bajaremos a la mitad, porque terminamos con el asistencialismo. Dije que íbamos a dar transporte gratuito a los jóvenes y lo estamos haciendo. Pero sí en la asistencialismo. Dijimos que íbamos a quitar la tenencia. Hoy, finalmente, para todos ustedes les anuncio que ya no habrá tenencia. En 2016 no habrá tenencia. Y no nos va a hacer daño el tema presupuestal, porque hoy tenemos un presupuesto ya ordenado, organizado, de tal forma que podamos cumplir con los compromisos que se tienen. Dijimos que íbamos a crecer el número de policías y lo hemos cumplido. Y el año que entra vamos a cumplir también, precisamente porque está proyectado financieramente. Dijimos que íbamos a darle mantenimiento a todos los hospitales públicos. Y ya lo hemos logrado. Y estamos logrando terminar los otros tres hospitales. Dijimos que íbamos a quitarle la carga a los padres de familia en el tema de las escuelas. Y ahorita, en este momento, estamos en el programa de manos a la escuela remodelando 3.600 escuelas, de las cuales ya llevamos 2.000 aproximadamente de un verso y nos faltan 1.600 que las vamos a terminar.